Buenas tardes. Antes de empezar, os quiero leer una nota. Están en huelga de hambre en la Puerta del Sol varias mujeres de la Asociación Belaluz que piden, después de 16 niñas en huelga de hambre, están pidiendo que se pacte, que se elabore y que se apruebe un pacto de Estado contra la violencia machista. Hay una concentración de 6 a 8 de la tarde hoy y ellas están, hasta ahora, hasta este momento, sin el apoyo de ningún partido político, quiero recalcar esto porque no ha habido de forma expresa y pública y extensa ninguna manifestación, ninguna expresión de solidaridad, digamos, clara y definitiva y contundente, y lo que tiene es el respaldo, en términos generales, del Movimiento Ciudadano de Madrid, que, bueno, están pasándose para animarlas y para acompañarlas en el sitio donde están. Hoy hace buen día, pero hay dos que tienen un principio de neumonía y, bueno, os recomiendo que cuando podáis, esta noche mismo, sin ir más lejos, os paséis por allí para echar una mano y animar a las compañeras. Bueno, dicho esto, os voy a presentar a los compañeros, bueno, yo me llamo Carlos Ramos y tengo que ver con el tema de esta mesa como viejo militante de la CNT y, bueno, tengo que esculpar la presencia de Emili Cortavitarte, que iba a presentar un trabajo sobre el periódico Solidaridad Obrera de los años 76 al 79 y el papel que jugó como informador y como instrumento de expresión un poco de los debates internos que hubo en la CNT en el periodo que nos ocupa. Yo haré ahora una pequeña semblanza del trabajo que él iba a presentar. Están también con nosotros para presentar el texto, el trabajo sobre la CNT y la transición sindical Reyes Casado, a mi derecha. Vicente Belver, aquí a mi izquierda, otro trabajo sobre el anarquismo y la transición. Él pregunta si era demasiado tarde. Margaret Torres, con una compañera Maggie Torres, perdón, norirlandesa, que trabajó precisamente sobre la reconstrucción de la CNT en los años 77, 78, etc., en España. Estaba becada aquí para hacer un trabajo de investigación sobre este tema y va a publicar, espero que en breve un trabajo sobre este asunto. Y Javier Reyné, que nos va a contar qué pasó en la transición con el partido sindicalista, un pequeño partido que tuvo su historia. De manera que, sin más dilación, le doy la palabra… No, perdón, antes de dárselo a Reyes, voy brevemente a contar lo que Emilio hubiera querido exponeros, sobre todo para que contextualicéis un poco su trabajo en el conjunto de las intervenciones que va a dar. El trabajo de Emilio ha consistido en hacer una investigación sobre el papel que jugó el periódico Solidaridad Obrera, que era el portavoz de la CNT de Cataluña en aquel tiempo y hoy, el papel que jugó y, sobre todo, a partir de la importancia que este periódico obrero tuvo en aquel tiempo. Fue una de las publicaciones más sólidas de todo el proceso de la transición. No solamente en el ámbito libertario, sino que incluso no llegó a publicarse como periódico diario, pero fue quincenal durante mucho tiempo y tuvo una tirada espectacular. Por eso, la investigación a partir de sus contenidos sí que tiene importancia para conocer cuál fue el proceso que siguió la CNT a lo largo de la transición. Y destacar de su trabajo la referencia a uno de sus directores en aquel momento, Ramón Barnils, periodista de profesión, y que jugó un papel importante en el papel que jugó este periódico, porque sacó a la luz un debate intenso, extenso y, a veces, muy duro, exponiendo en el periódico para toda la población, todo el que quisiera, el periódico se vendía a los kioscos, un debate que fue, en definitiva, el debate que se extendió por toda la CNT acerca de muchos de los temas, pactos de la Moncloa, modelo organizativo, modelo de intervención sindical, etc. De manera que en él se reflejaron también las posiciones de las distintas tendencias o distintas propuestas que había en el seno de la CNT y, en un momento dado, cuando este debate empieza a tomar cuerpo y se han estructurado ya las posiciones de una forma muy clara, fue dimitido como director del periódico y Solidaridad Obrera, como periódico, como portavoz de la CNT de Cataluña, tomó otros derroteros, de los que no vamos a hablar aquí. De manera que, con estos antecedentes, os tenéis en cuenta para el debate y le doy la palabra a Reyes Casado. Yo voy a hablaros de cómo la CNT se reconstruyó en la transición sindical. Es un breve extracto de mi tesis doctoral que defendí hace casualmente un año. Entonces, voy a exponer la historia de la CNT, sobre todo teniendo en cuenta cuál fue la proyección externa de la confederación hacia la sociedad española y la del impacto que el desarrollo de los acontecimientos políticos españoles tuvieron en ella. En primer lugar, ya sabéis que la CNT fue una organización anarcosindicalista que quedó totalmente desarticulada en el transcurso del franquismo y podemos decir que en la década de los 60 del siglo pasado ya no quedaba nada o prácticamente nada de su estructura sindical. Pero en el año 1974, es decir, un año antes de la muerte de Franco, se empezaba a apreciar una especie de entusiasmo organizativo que va a conducir a una reorganización, por supuesto, en la clandestinidad, de lo que fue la poderosa CNT de la Guerra Civil y de la Segunda República. La realidad es que la CNT de finales de 1975 tenía muy poca implantación en el país y era una gran desconocida si olvidamos su referente histórico. Pese a sus dificultades, en el verano de 1976, se puede decir que estaban ya constituidas las regionales del centro, Cataluña, Asturias, Andalucía, Levante, Valle del Ebro, Norte, La Rioja, Murcia y Cantabria. Es necesario subrayar que la CNT, desde el primer momento de su reconstrucción, se quiso mantener al margen de otras formaciones sindicales y políticas españolas y caminó en solitario con un discurso propio. Ese discurso se articulaba en cuatro puntos fundamentales que eran la libertad, la autogestión, la acción directa y el federalismo. Al mismo tiempo, no se presentó como una organización estrictamente sindical, sino que aspiró a realizar una profunda transformación social mediante cauces revolucionarios. Pretendía una transformación radical de la sociedad y no un simple cambio democrático. Desde el principio apareció desligada de hecho y de palabra del resto de las formaciones políticas y sindicales de la época. A todas ellas las criticó sin excepción y su estrategia sociopolítica se basó en volver a ser una gran organización de masas y a actuar como grupo de presión. Para ello, necesitaba realizar grandes campañas propagandísticas para divulgar sus ideas, pero carecía de los recursos económicos que requería dichas campañas. En este contexto, es muy importante para la CNT la cuestión del llamado patrimonio sindical, en el que la desaparición de la organización sindical española planteaba el problema de sus bienes. Para que os hagáis una idea, en 1978 se estimó que el patrimonio de la OSE era de aproximadamente 45.000 millones de pesetas, de la época, claro. El reparto de este patrimonio sindical hubiera sido la respuesta económica a las necesidades que tenía la CNT en ese momento. Sin embargo, ese reparto sindical no se realizó hasta la década de los 80. Por lo tanto, a la CNT se le privó del derecho de recuperar sus bienes en un periodo histórico que, además, eran absolutamente necesarios para ello. En 1976, ya os he comentado que estaban prácticamente casi todas las regionales constituidas, pero los datos que existen sobre afiliación apuntan a que solamente había en todo el país aproximadamente unos 3.000 afiliados. La confederación, sin embargo, va a seguir creciendo, el crecimiento va a ser rápido y, sobre todo, se va a notar a lo largo del año 1977. En este año hay un nuevo panorama político. Adolfo Suárez, que juró su cargo como nuevo presidente del Gobierno el 5 de julio de 1977, organizó un gabinete que rápidamente empezó a acometer las reformas que el Gobierno de Arias Navarro no había sido capaz de realizar. Dentro de estas reformas, el proceso de transición sindical suponía el paso de un sindicalismo vertical a otro homologable al de los países occidentales, lo que implicaba un nuevo ordenamiento normativo en el mundo de las relaciones laborales, libertad sindical y el desmantelamiento de la OSE. Aunque la oposición rupturista mantuvo sus posiciones hostiles, desde el Gobierno se dieron los primeros pasos hacia el modelo de lo que se ha acabado conociendo como ruptura pactada, en el que el diálogo jugó un papel reformista. En la reforma laboral que se realizó en la transición participaron los sindicatos de clase, pero el peso de los partidos políticos fue decisivo. La forma pactada y controlada en que se llevó a cabo la transición democrática en general, una vez que se mostró inviable la llamada ruptura democrática, hizo que centrales sindicales como Comisiones Obreras o UGT tuvieran un papel fundamentalmente político, de modo que los intereses y problemas de sus respectivos partidos acabaron trasladándose al campo sindical y este paso a un segundo plano. En 1977, mientras estaban realizando los pasos para esta reforma institucional y sindical, se produjo el llamado boom confederal. Con la cuestión de la devolución del patrimonio sindical sin resolver, la CNT no tenía medios económicos que le permitieran llevar a cabo la propaganda que ya os he mencionado y recurrió a medios modestos, más propios de la clandestinidad y la falta de recursos. Las acciones que más ayudaron a dar a conocer a la CNT en la sociedad española fueron los actos públicos, ya forman parte de la memoria colectiva mítines como los de Valencia o Montjuic o las Jornadas Libertarias de Barcelona, y también contribuyó a aumentar la afiliación a la CNT la promulgación de la Ley 19 barra de 1977, 1 de abril, sobre la regularización del derecho de asociación sindical, que supuso el espaldarazo definitivo para todas las organizaciones sindicales españolas, no solamente para la CNT. De hecho, el 7 de mayo y en solitario se produjo la legalización de la CNT como organización anarcosindicalista. El anarquismo en orden, que hasta este momento todos los medios de comunicación se habían hecho eco, se rompió en enero de 1977, en el mismo año donde se producen todos los cambios institucionales promovidos por el gobierno de Adolfo Suárez, vamos a encontrar como la prensa empieza a dar un tratamiento muy diferente a la organización y la empieza a vincular a actividades de corte terrorista. El primer hecho que se denuncia es del 30 de enero de 1977, donde en Barcelona se realizó una reunión clandestina de la FAI. La FAI y la CNT son organizaciones independientes, pero la trabajación entre ellas yo creo que es sobradamente conocida. Y de hecho, fueron 46 asistentes los detenidos, de los cuales la mayor parte de ellos no solamente eran FAIistas, sino que además pertenecían a la CNT. La CNT, como respuesta a esta detención masiva de militantes, realizó una rueda de prensa en Madrid para aclarar los hechos. A esta rueda de prensa acudieron más de 100 periodistas y se puede considerar que fue la presentación oficial de la CNT a los medios de comunicación y a la sociedad española. En ella, los representantes de la CNT van a exponer públicamente la estrategia de la narcosindical. Es decir, es una organización contraria a la violencia, denuncia a los métodos terroristas, se reconoció a favor de los derechos políticos y sindicales y dispuesta a legalizarse sin renunciar a sus rasgos genuinos, se mostró disconforme con la política de pactos a través de partidos políticos y de la COS, se mostró abstencionista, mostró un rechazo absoluto a los partidos políticos y al parlamentarismo y, finalmente, propugnó la autogestión del patrimonio de la CNS por los propios trabajadores. Al mismo tiempo que declaraba que contaba con una afiliación estimada en 20.000 trabajadores. Es una cifra interesante, pero si la comparamos con las otras organizaciones sindicales, vemos que es pequeña. Quiero decir, en febrero de 1977, CNT dice abiertamente contar con 20.000 trabajadores, mientras que se estiman para comisiones en la misma época unos 100.000, UGT 60.000 y USO 17.000. En la primavera de 1978 se ofrece una cifra estimativa de 250.000 afiliados. Siempre se ha dicho que la CNT nunca pudo triunfar en el periodo de transición sindical porque llegó tarde, llegó demasiado tarde a dicho proceso y que cuando quiso llegar encontró que sus nichos ecológicos tradicionales estaban ocupados por comisiones o por organizaciones cristianas más o menos de base. Si bien esto es cierto, lo cierto es que la CNT tuvo una crisis, no esa crisis que siempre se ha hablado de cuestiones internas, sino que tuvo una auténtica crisis de crecimiento. Pasó de cero a ser una organización presente en todo el Estado con casi 300.000 afiliados y sin ningún tipo de aliado político ni de recurso económico. Estas son cosas que nunca se tienen que olvidar. También se ha dicho que la CNT no pudo triunfar en el periodo de transición sindical por una serie de contradicciones internas a las que han señalado los historiadores como una de las causas principales de su crecimiento que tuvo que quedar abortado. En mi caso, yo no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que no había un pensamiento homogéneo. La CNT que se legaliza no especifica credo de ingreso de sus afiliados. Esto significa que cualquiera podía afiliarse a la organización al margen de sus planteamientos ideológicos. Si examinamos con atención y aparcas las etiquetas de los múltiples grupos que habitaban la CNT, los grupos de pensamiento que existían en la narcosindical no fue más que el reflejo del amplio espectro de izquierdas que habitaba en ese momento la sociedad española. Deben interpretarse como tendencias. Y, desde luego, todas ellas estaban dispuestas a entrar en una especie de simbiosis de carácter libertario. Si hay que hablar de un desplome cenetista, hay que hacerlo como consecuencia del nuevo panorama político, económico, social y sindical que se configuró en España tras las elecciones generales de junio de 1977. La firma de los pactos de la Moncloa, en octubre del mismo año, ya acabó. Y no sé qué estaba diciendo, Carlos. La firma de los pactos de la Moncloa, en octubre del mismo año. El Real Decreto 3.149 sobre elección de representantes de los trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores de 1980 configuran un panorama político y normativo que mermó el campo de acción de la CNT. En un contexto de crisis, el gobierno de UCD siguió la estela emprendida por Adolfo Suárez en la que las conversaciones gubernamentales continuaron con todos los actores sociales. Menos con CNT, a la que sí que se invitó, pero ella se negó a asistir. El 25 de octubre de 1977 se firman los pactos de la Moncloa y fueron suscritos por los partidos políticos parlamentarios con el apoyo de comisiones UGT y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. ¿Me quedo aquí? ¿Acabo? ¿Me quedan dos folios? Un momentito. ¿Acabo? ¿Con la veña del público? ¿Puedo resumir un poquito? Venga. Vamos a ver. Sí que quiero, porque para mí es un poco el fósil director de lo que le ocurrió a la CNT en la transición. Mientras se estaban firmando los pactos de la Moncloa, había una huelga de gasolineras en Barcelona, la primera. Se mencionan siempre dos huelgas de gasolineras en Barcelona. Esta primera huelga de gasolineras estuvo protagonizada por la CNT, tuvo un éxito arrollador y dejaba completamente al margen el nuevo panorama sindical que se estaba gestando. Una vez que este panorama sindical ya cristaliza legalmente, la CNT se encontró sin posibilidades de trabajar en el ámbito de la empresa, porque a partir de esa nueva legislación nos encontramos con que los representantes de los trabajadores se tienen que elegir por vías de elecciones sindicales, que era una de las vías que la CNT no quería apoyar bajo ningún concepto, con lo cual se encontraba sin representación sindical precisamente en su campo sindical. No hay que olvidar que la CNT siempre se la asocia con el movimiento anarquista, pero es que la CNT es un movimiento sindicalista, es un sindicato. Quiero decir que una vez que se establece una legislación contra la que está, en contra la CNT, pero la CNT no puede materializar otra en paralelo, solo le queda la calle. Pero en la calle se va a encontrar el progresivo desprestigio, sobre todo por parte de los medios de comunicación, que va a estallar finalmente en el llamado, el famoso caso Escala, la sala de fiestas que ardió después de precisamente una manifestación en contra de los pactos de la Moncloa. Con esto a la CNT se la desprestigió en las calles. Es decir, se quedó sin marco político en el que actuar, porque toda la transición sindical se gestó de una manera que no era la manera que quería la CNT, y además se encontró sin campo de operación en las calles, que era el único espacio que le quedaba. Aquí parece que ha llegado a un punto y final. Queda un folio, pero bueno, yo creo que nos quedamos más o menos con la idea. Yo creo que ha quedado un poco claro las ideas que quería explicar. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra el CNT. Hola, buenas. Yo soy Vicente Beiber, soy doctorando en la Universidad de Valencia y estoy haciendo un trabajo, un extracto del cual podéis ver que sé que he estado colgado y también para agilizar intentaré hacer lo menos referencias posibles al texto, porque está en la web. Estoy haciendo una tesis sobre el movimiento libertario en Valencia, en las décadas de los 70 y los 80, y en buena medida porque creo que es un periodo que creo que no está bien conocido. Muchos de los trabajos que hay se quedan en el 82, creo que hay que verlo la segunda escisión, todo el tema de las siglas, el patrimonio, que es buena parte de los 80, y también porque en buena medida es un trozo de memoria que está entre nosotros, las generaciones más jóvenes, aunque no sé si estoy dentro de las generaciones más jóvenes, y muchas veces desconocemos. Dentro del mismo mundo libertario tenemos una idea muy deformada o muy pocas referencias, por lo menos de que vengo yo. Vale, pues me he centrado en Valencia. Algunos dirán, bueno, estás en Valencia, es lo más fácil, pero no exactamente. Yo hago Valencia en buena medida porque creo que el relato que existe en buena medida está muy hegemonizado por la trayectoria catalana, ¿no? Y creo que a veces eso puede deformar un poco las dinámicas que hubieron locales, regionales. Y entonces, coger uno sobre todo yo en local que escape un poco de la todopoderosa Cataluña y de Madrid, que en Madrid muchas veces se confunde la política local con la política nacional y además tanto Barcelona como Madrid fueron sedes del secretario permanente, ¿no? Entonces, intentar ver un lugar local para intentar complejizar los problemas del periodo. Mi tesis, bueno, en buena medida se fundamentaba en fuentes orales. No pensaba hacer esto, pero como sé que a gente le ha salido bien, pues si hay gente relacionada con el movimiento libertario en Valencia en esos años y está dispuesta a que la entreviste, pues bueno, no podemos poner en contacto. Ha funcionado en otras mesas, por eso lo hago, ¿eh? Bueno, pues a ver, el texto un poco empieza con todo el tema de intentar situar, ¿no?, un poco el contexto de finales de los 60, los perspectivos de los 70 y cómo en el Estado español, en el cual está convergiendo una crisis política, ¿no?, la muerte del dictador, un asesinato de Carrero Blanco, la muerte del dictador y una crisis también económica, yo creo que en relación un poco con las tendencias que está viviendo la izquierda europea, se va creando una cultura revolucionaria. Utilizó la etiqueta que ha puesto Casanellas, que creo que estaba por estos días por aquí, y que es un poco también, ¿no?, lo que se conoce como la nueva izquierda, ¿no?, que en buena medida es lo que recoge o intenta recoger este congreso, ¿no?, esas otras protagonistas. Y dentro de esta cultura revolucionaria creo que hay que tener presente que los referentes, y es un contexto marcado por la Guerra Fría, son sobre todo marxistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa un poco con el movimiento libertario, con el anarquismo? Creo que en otro sitio lo he llamado que tiene un discreto encanto, ¿vale? Como ha dicho un poco Reyes, que ha hecho una magnífica exposición del periodo, el anarquismo, pues, bueno, en el momento de la transición tenía escasa presencia, pero en buena medida creo que es porque también hay que tener en cuenta qué lugar está ocupando el anarquismo en otros países, ¿no? Y que, pues, como va a decir, los referentes son, sobre todo, pues, Cuba, Albania, la URSS, China. Entonces, lo que pasa es que lo que sí que tiene un poco a diferencia de, a lo mejor, todo ese mundo es que tiene un pasado, ¿no? Un pasado organizativo, en buena medida mítico, y que creo que esa memoria de ese pasado... Uy, vale. Ay, me estoy enrollando mucho. Vale. Es un elemento a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, nada, eso, pues, me gustaría señalar que dentro de esa cultura revolucionaria, pues, el anarquismo, los hechos un poco así más diferenciales o que le dan una entidad propia, sería ese pasado, cierto antimarxismo o más bien antileninismo, y también, bueno, el tema preponderante que tiene los presos, aunque sea el tema de las prisiones y la represión, aunque sea, en algunos casos, teóricamente nominal. Pues, nada, el texto hace un poco un repaso, ¿no?, por ese Valencia, que recogiendo un poco también uno de los artículos que aparece en el número 4 de CNT es Valencia como ejemplo. Y lo que intento un poco ver, a través de la rectora valenciana, es intentar, aparte de complejizar las visiones, poner un poco en discusión la que pueden ser las dos visiones predominantes que han habido respecto a la transición, o y al anarquismo de la transición, a movimiento de la transición. Por un lado, estaría la narrativa, se puede decir, más cercana al mundo militante, que ha puesto mucho énfasis en todo el tema represivo y en la criminalización en los medios de comunicación, que es algo que no quiero negar, al revés. O sea, en Valencia tenemos el asesinato de Valentín en el 79, está todo el tema mediático que ha afectado por el Estado, también está el tema de las infiltraciones, el tema de un personaje muy oscuro en Valencia, que es Juan Ferrer, y que, según Gómez Casas, es un infiltrado trusquista. Pero creo que también hay que tener en cuenta o poner de relieve un poco los propios factores o las propias dinámicas internas, hacer un poco de autocrítica, que muchas veces se hace, pero normalmente se hace de uno de los sectores, que después de todo el tema de la transición, normalmente la crítica se hace al otro sector y no se hace al mismo. Entonces, intentar hacer un poco autocrítica de todo el mundo libertario en ese momento, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido, tener en cuenta que muchas de las afiliaciones son de carácter testimonial, que requería una meditancia de carácter muy intenso, que no siempre toda la gente está dispuesta a asumir, y que el mismo peso que tienen las prácticas de la gente que estaba militando, recogió un fragmento de la entrevista en la cual una persona entrevistada dice «Había gente que venía de estructuras, o veníamos casi todos, de estructuras jerárquicas. Aquí en España nadie estaba en la escuela moderna. Estaba en la escuela franquista o en la escuela de oscuras. Con lo cual, el resultado de eso fue lo que fue. La gente había militado en omisiones autoritarias, la mayoría de tipo marxista o peores. Por lo cual, las prácticas libertarias que se quería recuperar no tenían una tradición. Y luego un poco, ya ha citado también Reyes, la tesis más predominante en el mundo académico, que más calado ha tenido, ha sido la que el anarquismo llegó demasiado tarde. Demasiado tarde en clave organizativa, pero también demasiado tarde en una Europa del estado del bienestar. Y, en buena medida, en esa tesis se echa un poco la culpa, o se piensa que es el pasado, el pasado de la organización, ese preponderancia que tiene el discurso histórico o la memoria de ese pasado histórico, lo que impidió a la CNT de adaptarse un poco a esta realidad que era la del año 75-76. Yo, en buena medida, creo que aquí hay una especie de malentendido. Porque en la mayoría de las entrevistas, yo lo que he visto es que justamente ese pasado es muchas veces lo que lleva a una militancia de carácter libertaria o anarquista. Y que uno de los temas que siempre sale en la entrevista es el tema de los veteranos, los anarquistas históricos. Que en muchos casos puede que se recuerden con los problemas que surgieron entre ellos, pero también en muchos casos se recuerdan con mucho cariño. Y se habla de ellos, pues, de cómo los escuchaban, cómo iban al sindicato. Y que en muchos casos, creo, esto es un poco polémico puede ser, que lo que se está haciendo no es que se esté fijando ese pasado y se esté viendo como un pasado mítico a recuperar, sino que se está haciendo una reactualización, se está haciendo una especie de resignificación de ese pasado. Porque lo que yo he encontrado es que lo que más me han citado en las entrevistas son justamente los aspectos como el vegetarianismo, el nudismo, el naturismo. Entonces, creo que hay una especie de, entre gente muy joven, una especie de relectura de ese pasado en clave, muchas veces contracultural, que también está alrededor del mundo libertario. Y creo que me van a echar ya, o sea que... Bueno, leo rápidamente, ¿vale? Leo el final y ya está. Bueno, desde la marcada por el paso de una actividad clandestina a una legalizada y en competencia con otros sindicatos, a la esperanza de convertirse en la casa común del mundo radical a ocupar, sin embargo, la CNT acabó teniendo, bueno, la CNT, el mundo libertario. El texto me ha salido demasiado cenetista, pero hay que tener en cuenta que hay, en lo menos en Valencia, juventudes libertarias, mujeres libres y la FAI. Un papel marginal pasando por una confluencia no exista de tensiones de tiempos históricos, lo que quería decir la significación de ese pasado glorioso. Todo ello en un momento, el de finales de los 70, en el que hay una serie de transformaciones, de impas y de transiciones en diferentes ámbitos. Unas transiciones en las cuales creo que la CNT, como comentaba un poco Reyes, la actitud que quiso tener entre ser el polo radical y subirse al carro de la legalización y del nuevo mundo sindical, quedó un poco en una tierra de nadie. Y ya está, gracias. Luego en el debate, si eso, continuamos. Bueno, pues tiene la palabra Magui Torres. Ya te empeñas a llamarme eso, ¿ya? Me he puesto como Margaret y me llaman allí Magui. Y hemos tenido un jaleo continuamente con el nombre, pero no pasa nada. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a eso, a esta organización, que está muy bien. Gracias. Bueno, la ponencia mía está basada en un foque de testigo, porque yo he estado aquí entre 76 y 79, entre España e Inglaterra, viviendo como una persona normal, con amigos y tal, porque había vivido en Valencia anteriormente. Pero también como investigadora de la CNT, o sea que he intentado dejar un recuerdo de mis sentimientos alrededor de aquellos años y también como investigadora de la organización. Pero también he querido encajar estas experiencias personales dentro de una especie de análisis histórico para dar una visión más amplia, más global del proceso que vi y que sentí. Y claro, yo creo que es una parte de la historia, un aspecto de la historia, muchas veces ignorada, de poder captar un poco cómo se sentía la gente en aquellos momentos. Porque muchas veces los grandes acontecimientos no se puede entender sin entender o intentar entender cómo se sentía, cómo se vivía la gente en aquellos años puntuales. Bueno, ¿qué es lo que se desprende de eso? Bueno, en principio se ve claramente los primeros meses de 76, las grandes huelgas asamblearias apoyadas en las vecindades en Suffolk. Eran basados en un optimismo increíble, un entusiasmo, unas ideas para el futuro, que se veía en la calle, se captaba en las calles, en las caras de la gente. Esto se tiene que relacionar con la crisis política del franquismo, claro. Y está claro que las crisis políticas engendran movilizaciones y radicalizaciones de las gentes populares. Y aquí en España, claro que la crisis política fue muy aguda de ir a una dictadura, a una especie de democracia. Una democracia encima que se iba definiendo según no solamente la fuerza de la oposición, que hacía chantaje con el Estado de los franquistas, pero sobre todo la fuerza combativa de la clase obrera. En aquella temporada, a principios de 76, todo sería posible. Todo el mundo pensaba que podrían construir un nuevo mundo. Y en este contexto se puede entender la reconstrucción de la CNT. Porque creo que los obstáculos, todos sabían que había montones de obstáculos, que no habían tenido base sindical, que tenían un exilio, organización del exilio, anquilosada, burocratizada y también queriendo seguir mantiendo el control de la CNT. La gente, los grupos que pertenecían o intentaban pertenecer a la CNT en aquellos años, sabían muy bien los obstáculos. Sin embargo, el entusiasmo, la idea de que todo se podría hacer, se veía en esos grupos, que todo se podría resolver. Claro que dentro de la CNT habría una ética libertaria que resolvería todo. Así que este entusiasmo invadía todo. Así se puso en marcha las primeras estructuras de la CNT en 76. Y cuando volví en 77, 78 y luego 79, esta gente seguía allí luchando. Los mismos militantes. Militantes que habían estado totalmente insertas en luchas internas feroces. Yo he estado en muchos plenos reuniones y jamás había visto agresividad como había experimentado en aquellos años. Era algo increíble. Pero estos militantes seguían, seguían, pensaban que sí podríamos seguir. Quizás con el Congreso podríamos salir triunfando y tal. Y yo admiro mucho, quizás más que nada, esta ponencia es un tributo a esta gente, a estos militantes que seguían aquellos años, a pesar de todo. Porque claro que la esperanza, la euforia caracterizó los primeros años, incluso hasta las elecciones de 77, iba dejando paso al desencanto y también depresión, en muchos casos, en 78, 79. Eran años de una crisis económica muy fuerte y aquí que afectó mucho sobre todas las clases populares. Y en la ponencia comparo un poco la situación económica que vi en Inglaterra en 79 con la de España para subrayar la gravedad de la situación económica aquí. Era realmente grave y difícil. Y esto resultó porque sobre todo dejó mucha gente sin trabajo. Esto no pasó en Inglaterra. Mucha gente. Había una pérdida constante de empleo. Entonces, sobre todo la juventud. Y esta gente joven estaba desesperada. Y con eso había la agresividad, la violencia. Y claro, contribuyó mucho al desencanto de entonces y la gente alrededor de esta juventud también. Y además, la falta de una democracia real al nivel local, porque se plazó continuamente las elecciones municipales hasta 79. Esto también ayudó al desencanto y que había acervado la idea de que Loste siempre había ganado las elecciones de 77. Bueno, estas dificultades afectaron a todas las organizaciones obreras, pero creo que afectaron más a una organización como la CNT. Yo creo que una cosa fue la falta de definición, está claro. Nunca se definió como sindicato o movimiento obrero. Y por eso en 77, 78, sobre todo en 79, entraban muchos jóvenes que realmente no se sabía de dónde venían y qué hacían. Y creo que esto fue muy bien para la organización exiliada, porque yo mantengo que sí que había muchas tendencias dentro de la CNT. Pero las dos importantes eran los renovadores, los que lo veían muy seriamente, que había que poner la organización al día, había que repensar la estrategia de la CNT y los de la organización exiliada y sus aliados en España, los de la FAE y otra gente. Entonces, esta lucha que seguía desde el principio, cada vez iba siendo mucho más difícil, más grave, porque la sociedad española estaba polarizándose, mucho más entre los sindicalistas, se puede decir, en la CNT, que veían la situación de la clase obrera, que necesitaban una estrategia quizás más defensiva, y los del otro lado que querían mantener un anarquismo a tope, a pesar de todo. Entonces, estos bloques se confrontaban realmente en el Congreso de 79. Y para el exilio, esta gente que venía con mucha frustración, mucha agresividad, les venía muy bien. Y yo he visto en reuniones, unas reuniones con esta gente, casi peleándose, y fuera peleándose en el contexto de esta lucha. Así que existía, no se puede siempre ver en los documentos, pero existía allí. Bueno, ¿qué podemos decir? Tengo mucho más, pero hay poco tiempo, entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, lo que puedo decir es que una cosa más general, quizás, de la situación en España, la situación de la transición, creo que esta euforia, este optimismo, que ayudó mucho a la reconstrucción de la CNT, también fue una desventaja. Porque los renovadores no se dieron cuenta a tiempo que tenían que organizarse bien antes de lo que hicieran. 78 fue mitad de empezar a organizarse. Y creo que se puede sacar de esto un poco unas cosas de la transición misma. Era una especie de ceguera. La idea de encontrar la libertad personal perdida, de poder andar en las calles en que vinieron unos grises para desolverte. Todo esto lo veía mucho más que estás pidiendo de fuera. La gente estaba en el país de las maravillas en el primer tiempo, quizás en el 76, 77. Entonces, esto cegó mucho lo que estaba pasando. La idea de los reformadores franquistas, del consenso, que no fue tal, claro. Y toda la propaganda alrededor del rey y tal. Ellos han podido hacerlo porque existía, si palpaba este tipo de entusiasmo y euforia que, desgraciadamente, se descubrió más tarde. Bueno, ahora cambiamos de chip. Bueno, pues, para no empezar la casa por el tejado, creo que es importante, antes de hablar del Partido Sindicalista de la Transición, habría que hablar del Partido Sindicalista de la Segunda República. Porque, si no, no se entendería el Partido Sindicalista de la Transición, obviamente. Primero, voy a hablar de que el Partido Sindicalista surge de una concepción del anarquismo posibilista y sindical. Quiere decir con esto que estamos hablando de un sindicalismo no insurrecto y no beligerante, sino un sindicalismo más arraigado en el movimiento obrero y en el contexto de la actividad sindical. Este Partido Sindicalista lo funda Ángel Pestaña, que fue un hombre originario de una pequeña aldea de León, de la cuenca minera leonesa, que con el tiempo acaba en Barcelona. Y ahí es donde se activa su actividad sindical. Ángel Pestaña, al principio, no pensaba de esta manera. Al principio era como cualquier anarquista de la época. No había esas facciones en las que después se dividiría la CNT. Entonces, con el tiempo, fue Ángel Pestaña cogiendo experiencia sindical, intentan los pistoleros de la patronal matarlos. Entonces, Ángel Pestaña, por una casualidad, lo mandan como delegado de la CNT a Moscú, para ver si la CNT, a instancia ya de la facción comunista liderada por Maurín, para ver si la CNT puede entrar en la tercera internacional, cosa que, como algunos sabrán, al final no entró, porque precisamente Ángel Pestaña fue uno de los principales protagonistas al publicar sus informes sobre la inconveniencia de que la CNT acabe en la internacional comunista. En estas, pues, se funda la Federación Nacional de Grupos Anarquistas, que están los tres mosqueteros, Durruti, Ascaso, García Oliver, que, digamos, en contraposición a un concepto del anarquismo más sindical, como puede ser Salvador Seguí o Ángel Pestaña, ellos promulgaban por la insurrección armada, los atentados, o sea, un anarquismo más de la propaganda por la acción, en vez de por la negociación laboral. Entonces, ya, obviamente, van publicando el grupo paulatinamente de esa federación, surge la FAI, que la FAI, de hecho, todavía existe, promulga lo que, digamos, es un anarquismo cuasi partido político, que intenta colonizar y, digamos, digamos, dominar la CNT en detrimento de otras concepciones del anarquismo, del anarcosindicalismo. El grupo de Ángel Pestaña publica en el año 30 a todos los anarquistas, dando publicidad de su concepto del anarquismo, un anarquismo más arraigado en el mundo del trabajo y no en el mundo de las organizaciones clandestinas. Este grupo de 30 personas son expulsados cuando, precisamente, se publica el manifiesto de los 30 y, digamos, crean en el año 33 la Federación Sindicalista Libertaria porque la facción de Edu Ruti domina ya la CNT y, claro, son invitados a irse. Entonces, Ángel Pestaña y su grupo, en marzo del 34, funda lo que es el Partido Sindicalista y yo quiero recalcar las dos razones por las cuales se crea, que es que había una concepción más partidaria, o sea, había una concepción por parte de la clase trabajadora de que había que participar en política, de que el abstencionismo no iba a llegar a nada y de que la FAI, digamos, tenía un concepto, digamos, novelero de la revolución, un concepto aventurero y decía que eso no iba a llegar nada más que a problemas y no iba a llegar a nada. El Partido Sindicalista participa en el Frente Popular y Pestaña sale elegido diputado junto con Benito Pabón, Pestaña por Cádiz y Pabón por Zaragoza. El partido, como la mayoría de los partidos de aquella época, desaparece en la guerra civil y, digamos, que se desactiva. Después de todo aquello, se intenta por parte de un militante de la FAI, curiosamente, Horacio Martínez Prieto, de intentar hacer un partido libertario y se excusa en, digamos, la participación institucional de los anarquistas en la Segunda República y también que han estado, después, los comités de salud pública de Málaga y demás, pero al final no llega a nada. Y ahora quiero llegar a lo que es el Partido Sindicalista de la Transición. Estoy yendo rápido porque tengo diez minutos. El Partido Sindicalista de la Transición se presenta en Sociedad el 20 de octubre del 76. Se funda a través de José Rubio Cordón, Fernando Flores Fernández, Javier Espinosa de Pablo, María Bautista Bilbao, Valentín García Gómez, Pedro Serrat Bertrán y Juan Cabezas de Geo. Este Partido Sindicalista surge del Frente Sindical Revolucionario, que aunque fue de origen edillista, de origen falangista, pero rápidamente rompen con esa tradición y se adentran en el pestañismo. Ellos cogen también a gente del antiguo Partido Sindicalista, que todavía estaban vivos, veteranos del Partido Sindicalista y gente joven de la Juventud del Libertario. En el 6 de febrero del 77 hay una asamblea de militantes de Madrid, en la cual ya se crea el órgano ejecutivo, en la cual sale el secretario general José Luis Rubio, el secretario de la Organización Javier Espinosa, el secretario sindical Pedro Serrat y el secretario político Antonio Sesmero. Hay que decir que en esta asamblea había delegados de Castilla, Cataluña, País Valenciano, Andalucía, Asturias y País Vasco. Hay una pregunta que me hago, es que yo no he encontrado nada ni de Asturias ni de País Vasco. Yo he encontrado de Castilla, de Cataluña y de Andalucía y del País Valenciano. Mi testimoniado, que es Rafael Quiro, me dijo que había militantes sueltos, pero que nunca había una agrupación. El Partido Sindicalista intenta crear una alianza, crear una coalición con otros partidos, lo que pasa que al final no se llega a nada, porque había discrepancias, querían crear una candidatura unitaria con el movimiento socialista, el AOPI, el Partido Comunista de los Trabajadores y el Movimiento Comunista. Pero hubo dos discrepancias principales. Una, que el Partido Sindicalista estaba en contra del aborto, por el derecho de referencia de la vida, y dos, porque los otros partidos reconocían las nacionalidades del Estado español y decían que eso implicaba egoísmo, el Chauvinista. Entonces, pues no llegó a fructiferar. Claro, a mí, cuando yo hablo con mi testimoniado, el tema de que el Partido Sindicalista se intentase coaligar, o como después pasó, coaligarse con otros partidos de la escuela marxista, me chocaba mucho porque precisamente a mi pestaña recalcó mucho, además hay un texto que se llama ¿Por qué no ingresa en el Partido Socialista? sobre las cuestiones de los problemas entre el movimiento libertario, aunque sea el Partido Sindicalista un partido, pero es un partido libertario. Y el tener una alianza con un partido marxista no deja de ser algo muy sui generis. Entonces, Carlos Díaz, que es uno de los referentes ideológicos del Partido Sindicalista, si bien nunca ha sido militante del Partido Sindicalista, hay que recargarlo, escribió este librito, que se llama El libro rojo y negro, que es una recopilación de textos de Marx y Engels con un cariz libertario. El Partido Sindicalista tenía sus publicaciones en ediciones UCAR, en el cual Carlos Díaz teorizaba por el tema de la tensión entre lo que es el anarquismo y el marxismo. En las elecciones generales del 79, el Partido Sindicalista consigue 9.700 votos y, digamos, que donde tiene la fuerza ha sido… o sea, se presenta en Madrid y Barcelona y la mayor parte del electoral lo consigue en Barcelona. Digamos, el Partido Sindicalista, yo lo que veo es que es un partido que intentó por todos los medios sobrevivir, pero que al final, por cuestiones como la bipolarización ideológica, la influencia de… estamos hablando de la transición, de la tradición de la guerra civil española, el tema de la guerra fría, los partidos bolcheviques que tenían financiación de la Unión Soviética y ellos no tenían financiación. Entonces, era muy difícil competir. Entonces, llegaron a una serie de encuentros con el grupo de Alonso Puerta, cuando el tema de la corrupción, de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Alonso Puerta es invitado a irse del Partido Socialista y de Mabo ya contacta con Javier Espinosa y, a su vez, Alonso Puerta invita a Modesto Searga del PSOE histórico para crear algo, para crear un partido en el que se pueda hacer política. Y entonces, pues, crean el Partido de Acción Socialista, el PASOC, el cual el Partido Sindicalista tuvo… o sea, los militantes que estuvieron en el Partido Sindicalista tuvo un papel importante y ellos fueron fundadores de la coalición Izquierda Unida. Y estos militantes han estado en la vida orgánica de Izquierda Unida con un gran protagonismo. O sea, Javier Espinosa ha sido concejal de Puente de Vallecas, Pérez Serrat estuvo incluso en las negociaciones de reconciliación entre Iniciativa per Cataluña y Esquerra Unida de la Alternativa, estuvo como intermediador. Ha habido concejales y digamos que Francisco Uzugasti estuvo en la lista mítica de Málaga de Izquierda Unida cuando estuvo a punto de ser alcalde Antonio Romero. Estuvo en el sexto lugar. Y termino porque ya creo que ha agotado el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues este es el momento del debate. Entonces, vamos a seguir un poco la fórmula que se ha seguido en otras mesas, que es, vamos a hacer un turno de palabras en principio cerrado y después los compañeras y compañeros responden a esto. De manera que, palabras... Por favor, volver a rebantar la mano, que no soy tan rápido de reflejos. Uno, dos, tres, sí. Venga. Sí, soy Juan Vergara del Ateneo Ciclopedic de Barcelona y me parece que en la exposición que ha hecho de la CNT hay un dato fundamental que no se ha dado y es el mítin de Montjuic. El mítin de Montjuic acojonó a la burguesía catalana de tal manera que de ahí empezaron los problemas. Si no tenemos en cuenta el contexto político de Cataluña en aquel momento y el que medio millón de personas, jóvenes, estuvieran en aquel mítin, a partir de ahí yo creo que empezaron los problemas de la CNT. Yo creo que ese dato es fundamental para conocer la historia en la época de la transición. Pensemos que en aquel tiempo Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, decía me preocupa más el resurgimiento de la CNT en Barcelona que ETA. En esto están los periódicos. Entonces nos tiene que hacer esa reflexión porque a partir de ese mítin, pues claro, el pesuca acojonado, los socialistas, comisiones, claro, ahí surge, boom, aquello fue un pelotazo. En un mes 60.000 afiliados. O sea, aquello fue una explosión total. Y por eso te hago el hincapié, porque es fundamental el medio millón de personas en el mítin de Montjuic, porque hay un antes y un después. Gracias. Muchas gracias. Aquí. Muy buenas, gracias a la mesa por todas las intervenciones, pero voy a negar la mayor. Ya lo siento. Dito, por favor. Ah, Almudena. Soy Almudena y estoy en varios movimientos sociales. Y, a ver, yo cambiaría la pregunta o por lo menos la introduciría en alguna de vuestras ponencias, que es demasiado tarde o demasiado pronto. Yo era de esas jóvenes, como ha dicho Margaret, ilusionadas del 76-77 en la CNT. No estuve mucho tiempo, me fui antes de la decisión o división o como le queramos llamar, pero, claro, 50 años después, casi rondando los 60, me encuentro con que la gente ve novedosas cosas que yo estaba haciendo en ese momento, como eran las acciones directas, los escraches que se llama hoy, una serie de cosas, y el asamblearismo en sí mismo, que a mí me han marcado ya, por supuesto, para todo el resto de mi militancia política, y me ha dejado esa impronta ahí. Entonces, sí que es verdad, yo estaba, yo era obrera, vamos, era camarera, yo estaba en un sindicato que por entonces era un poco, eso, totalmente desperdigado, ¿no?, y creo que lo sigue siendo, ¿no?, como era la hostelería. Y a mí me parece que se hacían unas cosas que yo no he vuelto a ver, o me ha costado tiempo y trabajo y no he dejado la militancia de base verlas, ¿no? Entonces, digo, en algunas formas, quizá para el sindicalismo de esa época o para lo que hemos vivido después, era tarde, pero yo creo que en algunas cosas era pronto. Y, bueno, simplemente quería dejar esta reflexión ahí. Yo me llamo Héctor y pues estoy haciendo una tesis doctoral sobre la CET en la transición, aunque no haya presentado ponencia para esta mesa. Yo quería comentar dos o tres cosas transversales un poco a la mayoría de las ponencias. La primera, sobre si la CNT llegó demasiado tarde o no llegó demasiado tarde. Yo creo que la CNT llegó demasiado tarde. Esto no es algo que le haya que echar la culpa a los militantes. Carlos Ramos no podía haber llegado en el año 65 al movimiento obrero porque no estaba en edad. Pero la CNT como organización yo creo que sí llega demasiado tarde, aunque solo sea, a la transición. Da a Reyes unos datos de afiliación de la CNT hacia septiembre del 76 de 3.000 afiliados. Bueno, en septiembre del 76, pues ha pasado, llevamos todo el Congreso hablando de ello, bueno, pues Vitoria, en Sabadell, ha pasado un momento prácticamente, no de huelga general, pero de un periodo de agitación muy importante a principios del año 76. Y ahí la CNT ni está ni se le espera. ¿Cuándo llega la CNT? La CNT empieza a coger fuerza en un momento de reflujo del movimiento obrero. Si entendemos la CNT como un partido político, pues a lo mejor eso nos importa menos. Pero si la CNT la entendemos como un sindicato, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces yo creo que sí que la CNT llega demasiado tarde. Llega cuando llega, pero hay que entender que llega demasiado tarde. Por otro lado, cuando se habla, se contraponen, contraponéis a la mesa, si los factores internos o los factores externos, yo eso también lo contraponía, pero ahora llegué a una simbiosis rara de factores externos que también son internos. ¿Qué son los factores externos que también son internos? Por ejemplo, la falta de presencia real en el movimiento obrero, la falta de cuadros experimentados cuando se reconstruye la CNT. Eso es un problema externo, de proyección externa de la CNT, pero es un problema interno. Como dice Magui Torres, la CNT se reconstruye por el voluntarismo que hay en un momento de ilusión. Durante los primeros años de la transición. Por ejemplo, las falsas dicotomías. Es un problema interno, pero también externo. Falsa dicotomía. Contraponer las elecciones sindicales al asamblearismo. Hoy día a lo mejor lo podemos tener más claro, pero yo creo que en aquel momento contraponer elecciones sindicales con el asamblearismo era aventurarse un poco. Eso es una falta de dicotomía. Y luego la proyección interna de la organización. Es decir, la organización no se proyecta hacia el exterior, sino que muy pronto se proyecta hacia el interior. Y cuando digo muy pronto es en el año 77, la CNT, por ejemplo en Madrid, está proyectada hacia el interior, con plenos en La Paloma, dándose de hostias literalmente en los plenos. ¿Alguno podría contar algo sobre eso si quisiera? Y por último, ya no me quiero extender más, creo que es importante reflejar y romper con el mito, estoy muy por romper con mitos yo esta última temporada, las cuestiones de la escala, las cuestiones represivas, las cuestiones de la CNT con la asociación terrorista, las declaraciones de Martín Villa. La CNT tiene una capacidad magnífica para destruirse a sí sola. En el 76, en el 80, en el 85, en el 2005, en el 2017, y no necesita que nadie la destruya. Yo no puedo compartir, sé que esto es una opinión que compartimos dos o tres personas en el mundo, que la escala fuera un problema para la CNT. Yo hago mis unas palabras, me he entrevistado hace tiempo, que me decía, la escala le hizo el mismo daño a la CNT que la trama Gürtel al PP. Ninguna. Y lo digo por lo siguiente. La CNT que está asociada con terrorismo es la CNT que gestiona la huelga de gasolineras del año 78. Un sector, las gasolineras en el año 78, que es un sector maduro, no es un sector joven, son trabajadores de 40, 50, 60 años. Si la CNT fuera una organización terrorista, tan asociada con el terrorismo, unos padres de familia honrados trabajadores que solo quieren un sindicato, no acudirían a una organización terrorista. La CNT no ganaría en el 82 las elecciones de Metro de Barcelona. Por ejemplo. Una organización terrorista no tendría el peso que tuvo las movilizaciones de Puerto Real en los astilleros. Por ejemplo. Y con todo lo que está teniendo la CNT por dentro, los problemas en la CNT no empiezan en el 77. Creo que el compañero a lo mejor podría hablar un poco de los problemas de la reconstrucción de la CNT en Valencia durante el año 76 y durante el año 77. Tres comités regionales de Valencia, si no me equivoco, diferentes. Luego andan expulsándose entre ellos constantemente. Y si no, hay algún otro en la mesa que podría dar buena cuenta de lo que estoy contando. Nada más. Muy bien. Gracias. Bueno, no he pensado hablar, pero me ha espoleado el compañero. Sí, no estoy muy erudito en estas cuestiones, pero intentaré decir lo que pienso sobre lo que él ha comentado. Creo que está en un error. En primer lugar, es cierto que el caso Escala para mí fue catastrófico. Creo que para mucha otra gente también, así lo vimos. Porque precisamente sirvió de acicate para el Gobierno para acusarnos de terrorismo y para hacer lo que están haciendo hoy los medios de comunicación con los grupos y con las actividades que nos interesan. Y es vender mentiras. Se nos acusó de terroristas y la gente cuando habla de terrorismo pues cruza los dedos. Lo que decías de las familias que son afiliadas o no, en función de que seas terrorista o no, yo vengo de Bilbao. Allí está, allí es, bueno, pues son grupos abertales, o arriba Tassuna, etcétera, etcétera. Y la gente se afilia y la gente está independientemente de lo que nadie diga sobre si son grupos terroristas o no. Simplemente es una cuestión de afinidad y nada más. Sí, es cierto que se vendió la moto del terrorismo con el caso Escala. Por otra parte, tenía aquí algunas cosas que estaba apuntando. Yo creo que no llegamos demasiado tarde. Sí, es cierto que partimos con desventaja, pero no llegamos tarde. Yo creo que la CNT tuvo una oportunidad histórica de resurgir. De hecho, había muchas ganas. El gran problema estuvo precisamente en ese chauvinismo que siempre nos ha caracterizado a las izquierdas en general, de creernos que tenemos que ser más críticos que nadie con nosotros mismos. No supimos ver la oportunidad, no supimos coger el tren que en ese momento correspondía. De hecho, algunos, bueno, nos ocasionó muchos problemas. Hubo, como bien sabemos todos, un momento de excisión, excisión, separación, desgraciadamente, y algunos tomamos el camino del posibilitismo y de participar y coger las armas que en ese momento el Gobierno, los Estados nos daban. No podíamos abandonar a la clase obrera, teníamos que estar ahí. No tiene nada que ver el participar en comités de empresa con la falta de asamblearismo. Hoy en día, todavía, en la CGT, en concreto, y donde milito y donde milita, pues casi 100.000 personas más en todo el país, 100.000 personas, ¿eh? Se hacen asambleas. Otra cosa es la participación que haya, el momento histórico que estamos viviendo, etcétera, etcétera. El asamblearismo no se ha perdido en ningún momento en la CGT, ni en el movimiento, ni en los movimientos libertarios. Eso, vamos, créetelo y en tu tesis apúntalo muy clarito, ¿eh? Hombre. Bueno, pues yo creo que ya he dicho suficiente. Hay muchas más cosas, pero lo dejamos. ¿Alguna intervención más? Aquí delante primero. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era partir de una reflexión sobre que a lo mejor la pregunta que ha aparecido en diferentes intervenciones sobre la temporalidad, sobre si la CNT o el movimiento libertario llegó temprano, llegó tarde. Quizás habría que completarla con qué baje llegó. Y mi pregunta sería enfocada a la cuestión de la conexión con el exilio, precisamente. Es decir, la recepción que se hizo en España, de lo que habían sido las aportaciones, y cómo el propio exilio anarquista se había contado a sí mismo la derrota del 39 y a partir de ahí, de cómo había intentado proponer un proyecto político, creo que está creando un desencuentro con lo que es la realidad del movimiento libertario en España a partir de los años, sobre todo, 68-70, cuando el movimiento libertario está atravesado también por todas las culturas y las contraculturas que están aconteciendo a nivel europeo. Entonces, quizás la pregunta estaría más orientada hacia cuál es el bagaje con el que cuenta ese movimiento libertario para proponer una reconstrucción y para proponer un proyecto político para la transición. Gracias. Están los compañeros, pero pasa a ser lo primero allí. Ahora van para allá. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Pero aquí o aquí? No, no. ¿Aquí? Bueno, mi nombre es José. Es por ampliar un poco, desde el punto de vista testimonial, la reflexión que se hace del año 76, donde estaba la CNT y, en fin. Yo, en el año 76, tenía 20 años. Estaba en la CNT, la incipiente CNT. Yo recuerdo de la época que existían solamente dos organizaciones sindicales. Tres o cuatro. La primera era, evidentemente, comisiones obreras, donde estaban integradas todos los movimientos de izquierda, la ORT, PT, PC, etcétera, 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 y que era plenamente mayoritaria en cualquier empresa. Luego, estaba la uso en algunos sectores, también, que ha llevado un torno a 10 o 15 años de organización, de alguna forma, apoyado desde el punto de vista de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, era incipiente UGT y CNT. Incipiente. Cuando yo era incipiente es que yo, por ejemplo, estaba en Boetiche, en Navarro, que era una empresa del sector industrial de aquí de Madrid, donde las dos secciones sindicales, estamos hablando todavía, ilegales, las dos, estamos unos siete personas ilegales, tanto en UGT como en CNT. Había una cierta afinidad histórica en aquella época entre la UGT y la CNT. Una cierta afinidad histórica. Cuando digo histórica, significa que estamos, digamos, un poco a la contra del espíritu que movía comisiones obreras y, sobre todo, el espíritu del PC de totalitarismo, en términos así, un poco, por decirlo de esta manera. Es decir, coincidíamos en algunas movilizaciones, sobre todo el planteamiento del UGT, sobre todo mirando hacia el pasado. Pero en el resto de las movilizaciones había una cierta, bueno, yo digo una importante desconfianza hacia el empuje que tenía el PC sobre comisiones obreras, que era conocido. Es decir, nosotros había una cierta afinidad. Evidentemente, cuando hablábamos de este tipo de cosas, lo hablábamos fuera de la empresa, en corrillos discretos, entre nosotros. Hablábamos con gente del PC, con gente del ART, con distintas afinidades. Había discrepancias importantes, pero sí que había un elemento importante y vital entre todos nosotros. Es decir, que era un cierto temor, y te estoy hablando, cuando digo de nosotros, digo de UGT, digo de la gente que luego, bueno, pues el sindicato unitario futuro, etcétera, había una cierta desconfianza hacia el protagonismo del PC, que era muy importante. Y eso sí que era un elemento de afinidad. La diferencia es que, es decir, en aquella época no se discutía sobre el asamblearismo ni las elecciones sindicales, porque ni se había planteado. En aquella época era asambleario. Todo, todo se sometía a la asamblea. Y en las asambleas, yo recuerdo que la gente que estábamos en CNT, sobre todo porque la gente de UGT estaba más agazapada y que nosotros no podíamos reconocer que éramos de la CNT porque yo había estado detenido el año anterior, es decir, estábamos agazapados como podíamos, si se sabía quién pertenecía a cada organización, la mayoría de los trabajadores escuchaban nada más, nada más, escuchaban, se inclinaban hacia unos u otros en función de lo que hablábamos y había una cierta identificación sobre unos y otros. Fundamentalmente, esos eran un poco los parámetros. Pero yo he recibido amenazas, amenazas importantes, por parte de gente de la izquierda, porque yo me distinguía de una forma diferente a lo que se planteaba. Yo defendía el asamblearismo más que otras tendencias y eso significaba romper un poco los esquemas que había de decisiones desde arriba que se trasladaban a las asambleas de fábrica. Entonces, yo creo que es importante que testimonios, a lo mejor no como el mío o de otras personas de la época, sean importantes para que cuando se hable de este periodo, pues, además de lo que se puede leer, estudiar, investigar, se pueden reflejar testimonios que a mí me parece que tienen también mucho valor y que pueden contemplar lo que pasó desde otro punto de vista un poquito más amplia, simplemente. Bueno, bien, ¿os importa que tome primero la palabra? Venga, no, no, es por no. Hola, mi nombre es Ángel. En principio me da alegría que los comperos jóvenes tomen como objeto de estudio la CNT o la transición, también para lo que hemos quedado, ¿no? Es decir, joder, para ser objeto de estudio, es decir, ya somos viejitos. Pero yo lo que observo estáis dando datos, datos que habéis leído. La transición, o la CNT en la época de la transición, no fue solo eso, compañeros. Es decir, quizá podemos aportar a lo que habéis leído, a lo que nosotros hemos vivido. Y lo que nosotros hemos vivido, os aseguro que fue muy diferente de lo que se está poniendo aquí. Falta la emoción, falta la vida que poníamos. Militábamos 25 horas al día. En la CNT, en la CNT, y ese fue el problema, había dos visiones claramente diferenciadas. Y ahora, 40 años después de aquella época, cada vez lo tenemos más claro. Es decir, por un lado, había quienes pensaban en la CNT como una organización de masas. Y había otros que pensaban que debía ser un purismo ideológico del carajo. Había gente que estábamos por la organización, organización de organización y sindicalismo. Y había lo que, en fin, no me gustaría ofender, pero lo que llamábamos los apaches. Joder, gente que pensaba que un anarquista por la mañana cuando se levanta ya sabe si tiene que hacer huelga o no. Joder, eso en los plenos de los sindicatos nos jodía vivos. Pero con eso bregábamos y tirábamos para adelante. Y sacamos adelante una organización a trancas y barrancas, pero la sacamos. Quizá debíamos de haber hecho, pues como hizo el PSOE, una CNT histórica y tirar para adelante nosotros. No lo hicimos. Quizá, porque como decía un viejo anarquista aragonés, nos sobraba respeto. Respeto por la persona. Respeto al compañero, que eso para nosotros es sagrado. Es decir, había dos visiones y claramente, pues, bueno, nos dábamos de bofetadas. Cuando salió lo de los comicés y la CNT estábamos por las secciones sindicales y nos oponíamos a las secciones sindicales, había muchos que no lo veíamos. No veíamos que el futuro, bueno, que el futuro no iba a ser así. Pero cuando una asamblea, si tú crees en la asamblea y una asamblea ha votado una cosa, tu obligación, aunque no estés de acuerdo, es defender lo que tu sindicato ha decidido. Yo recuerdo un pleno en Atocha, yo soy del sector de la enseñanza, en que se presentaba la alternativa de comisiones, la alternativa de UGT, que por cierto eran dos y el de la guitarra. Yo los conozco, a los que en aquel tiempo estábamos militando, acabamos de salir de la clandestina, todavía éramos clandestinos, pero cuando las asambleas están grandes, ya estábamos todos legalizados. La alternativa que ganó, la que se votó en un pleno en lo que hoy es, bueno, en aquellos locales ganando Tete Atocha que ahora parte son de comisiones, fue la alternativa asamblearia que planteaba la CNT, de las secciones sindicales. No, y recuerdo a un compañero de comisiones obreras que se quedó acojonado del resultado y dijo, bueno, pero esto habrá que replantearlo. Y la respuesta que dimos, bueno, la di yo, el compañero, la asamblea es soberana. Si la asamblea mañana o pasado mañana decide que retira eso y lo vuelve a hacer, habrá que aceptarlo, lo mismo que tú tendrías que aceptar ahora el resultado de la asamblea. Es decir, esto era un poco la CNT, o sea, no eran soldatos. Creíamos en la revolución, joder, claro que creíamos, si luchábamos por ella 25 horas al día. Hoy, pues bueno, después de la época del desencanto, seguimos pensando en anarquismo. Pues sí, solo que para nosotros hoy el anarquismo, aquel anarquismo en el que creíamos hace más de 40 años, quizás es un polo intencional, un ideal, un ideal como todos los ideales inalcanzable, pero un ideal que persiguiéndolo te hace mejor cada día. ¿Cómo coño vamos a cambiar la sociedad si no pensamos o no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos? Esta es la cuestión que nos movía entonces y que nos sigue moviendo ahora. Hola, soy Carlos Herrero. Vamos a ver, yo creo que nos tenemos que plantear el tema en un proceso histórico mucho más largo de lo que es la transición a este momento. Es decir, estos últimos 40 años son la consecuencia, la lógica consecuencia de unas luchas, de unas organizaciones y de unas personas que vivieron durante muchos años antes y que trajeron y llevaron una historia sobre sus espaldas. y yo creo que en el movimiento libertario en general, en concreto, en lo que representó la CNT de antes de la guerra, siempre hubo dos almas o dos ideas del mundo o de la clase obrera o del mundo de los trabajadores. Por un lado, estaba aquella gente dispuesta a la lucha permanente, a la guerrilla con la pistola en la mano y la pelea constante y luego, por otro lado, había otras gentes que planteaban un ideal a conseguir mediante el hablar, el discutir, el hacer llegar a los demás unas ideas de mejora de la humanidad y demás. Y eso se dio en la organización a la CNT prácticamente desde el principio. O sea, no ha pasado durante toda la historia de la CNT y del movimiento libertario en general una época en donde no haya habido esas dos tendencias. En cada época, por supuesto, con unas características propias y con unas definiciones determinadas. Con personajes y con personas, cada una puesta en un lado o quizá no tan alejados, como teníamos el caso de Pestaña y de Piroc, que resulta que, bueno, la pelea al final era mínima. Al final, acababan estando de acuerdo en casi todo y se peleaban por cuestiones muy poquito trascendentes, ¿no? al nivel de ver una organización con futuro y trascendencia y demás, lógicamente, cuando Pestaña plantea el organizar una central sindical de masas, es decir, donde participasen todos los trabajadores, no era lo mismo que lo que planteaba Durruti o los grupos específicos que no estaban por esa tarea, estaban dispuestos a estar en la clandestinidad toda la vida y a pegar tiros donde hiciese falta. Eso daba inevitablemente un enfrentamiento y ese enfrentamiento no quedó resuelto ni quedó resuelto antes de la guerra ni después de la guerra ni después de la transición tampoco ha quedado resuelto y es un enfrentamiento que ya digo traducido con las especificidades de cada época de cada momento histórico si nos enfrenta internamente. No creo que sea terriblemente malo del todo porque en la medida que hay esa dinámica de discusión ni de pelea yo creo que no nos acabamos el movimiento libertario va a seguir adelante yo cuando oí ayer a compañeros de ORT o del Partido de los Trabajos y demás han desaparecido y además han desaparecido con unas consecuencias definitivas estos ya no tienen vuelta atrás estos no van a dar planteamientos leninistas ni marxistas leninistas ni trotskistas ni no están apagados han desaparecido pero nosotros si tenemos una gran capacidad y es hoy en día la capacidad es ir adelante porque tenemos un ideal que yo creo que yo creo que tiene futuro a la juventud hoy en día el sistema no le ofrece nada pero nosotros si creo que podemos ser capaces de ofrecerles alternativas de darles ideas nuevas de mejoramiento social de estar en la sociedad y además darle unos valores morales y éticos que el sistema no se los proporciona la televisión española sigue siendo a pesar de los 17 canales que han inventado ninguna alternativa moral a las nuevas juventudes yo creo que tenemos que enlazar toda esa tradición histórica que nos ha venido desde el siglo XIX para acá en concreto aquí en España y enlazarla con lo que hoy pretendemos ser hacia el futuro que hay que discutir internamente a nivel del movimiento libertario en todos sus aspectos y demás pues de maravilla discutamos pero si eso no es malo por lo que hay que ser malos si no tenemos que ser unitarios tenemos que estar unidos pero no tenemos por qué ser unitarios y pensar todos igual y yo creo que ese es el futuro yo eso es por lo que abogo más allá de las diferentes y tropecientas mil tendencias que podamos generar internamente buenas tardes soy Miguel y sí que la verdad que la ponencia agradezco a los compañeros pero parece que como si el movimiento libertario hubiera sido solo la CNT que encima los que estuvimos en la CNT solo echamos mierda porque como decía el compañero mucha gente tuvimos mucha ilusión luchamos mucho dentro de la CNT pero también luchamos miles de militantes libertarios en los ateneos libertarios en los grupos antimilitaristas en los grupos ecologistas en los grupos incluso en comisión obrera lanzamos huergas mi sindicato lanzó en tres años cinco huergas en el sector del comercio bueno los anarquistas tenemos nuestras divergencias como la tienen todos los movimientos marxistas y de todo lo que pasa es que nosotros somos abiertos y la decimos y nos liamos hostia pues así nos desahogamos en la paloma o donde sea pero luego a la hora de luchar nadie nos va a dar clases empezamos chavales porque a muchos se lo liquidaron y los que quedaron pues los pobres lo que pudieron pero el anarquismo es un tema natural que lo tenemos mucha gente en nuestra sangre o en nuestra mente y seguimos luchando después de aquella transición sí que me hubiera gustado ese movimiento libertario que no se ha hablado aquí y que sí que hubo y que estuvimos en la lucha constantemente y sí fuimos perseguidos y sí que el caso escala hizo que un 60% de afiliación se fueran a la casa a la calle y sí que es verdad compañero cuando hablas de los tres mosqueteros que nunca fueron de la FAI fueron de la federación de grupos regionalistas pero nunca de la FAI entonces es simplemente para decírtelo para tu tese entonces que compañero que seguimos aquí un montón que hemos luchado mucho que la transición luchamos mucho y ya está hecha de menos de verdad el tema de gente que luchó del movimiento libertario en otras opciones que no solo fue la CNT la CNT pues fueron los narcosindicalistas pero otro libertario seguimos luchando por lo que creímos y por lo que creemos y tuvimos luchas y la tendremos siempre porque siempre habrá una forma diferente de vivir o de ver las cosas y ya está pero compañero que no somos diferentes a los demás que los marxistas se han pegado los esto los falangistas y todo el mundo por favor hablemos de lo positivo más que de lo negativo y yo lo que veo es que se habla mucho de lo negativo aquí pero no de lo positivo fuimos miles yo me acuerdo de vivir no las 25 horas igual 30 de ser grupos específicos donde en los sindicatos no íbamos al cine chavales jóvenes con una ilusión acojonante conseguimos muchas cosas cambiar este mundo no solo era cambiar el sindicalismo cambiar que las mujeres estaban prohibidas salían hasta las 10 de la noche porque sus padres le daban palizas y iban más tarde y las logramos liberalizar unos y otros todos juntos logramos cambiar un sistema con otra gente también con esos la izquierda radical también con ellos y tuvimos nuestras diferencias pero por eso luchamos mucho fuimos felices y mucho lo pasamos mal porque murieron compañeros nuestros asesinados por el Estado y los anarquistas que yo sepa todavía no han asesinado a nadie sin embargo nosotros sí que no han asesinado y eso es lo que hay que reflexionar me llamo Javier Espinosa y con respecto al tema inicial de si la CNT llegó a tiempo o no llegó yo que no soy partidario de mortificarme ni mortificarnos mucho yo entiendo que la CNT esto llegó cuando pudo en el sentido de que en la clandestinidad esto la CNT sufrió una persecución brutal hubo una cantidad importante creo que eran 12 ya no me acuerdo de comités nacionales que cayeron uno detrás de otro se planteó el tema de la creación de grupos autónomos para evitar precisamente esto la represión y yo creo que la CNT en ese proceso intentó organizarse y tuvo un proceso largo de coordinación esto de interrelación entre los diferentes grupos autónomos que existían hasta que se pudo crear la CNT tampoco hay que ser inocentes yo creo que la CNT ha sufrido por un lado la presión brutal mediática una presión esto tanto mediática como oficial que obviamente causó muchísimo daño pero por otro lado también esto las luchas internas las luchas internas también han provocado y provocaron esto una situación esto de desastre que contribuyó a bueno pues todos esos problemas que hemos estado viendo por otro lado por respecto al tema del partido sindicalista yo creo esto permíteme esa pequeña crítica yo creo que hay pocas esto pocas esto fuentes en estos momentos esto para plantear esto un estudio quiero decir esto con una sola persona yo creo que muy posiblemente se hayan trasladado aspectos de esa persona a la existencia de la organización como tal yo creo en primer término esto hay que entender que la aparición en su momento del partido sindicalista es una es una parte de un debate que ha venido desde el nacimiento del movimiento obrero libertario que es la participación política o no eso tanto que había un mal atesta que al mismo tiempo había un bodino mucha gente olvida que por ejemplo Prudón fue diputado de la asamblea nacional también se olvida muchas veces que la creación de la primera internacional Bakunin cuando envía alguien envía a Giuseppe Fanelli que era senador en Italia yo creo que ese debate ha sido un debate que ha persistido continuamente yo creo que el nacimiento del partido sindicalista es bueno pues una de las opciones que aparece en aquel en aquel momento y con respecto al otro yo creo que harían falta más testimonios en el sentido de que el nacimiento del partido sindicalista que tú llamas de la transición es esto un proceso menos homogéneo quiero decir esto que depende de muchos sitios depende de donde nace en aquel momento porque hay diferentes aportaciones y diferentes procedencias y que por tanto es menos menos homogéneo y por otro lado bueno y por último el tema de la aparición del PASOC eso se produce esto con un proceso digamos que de paralelismo al que se había producido en Francia con el nacimiento del PSU en Francia esto era una unificación de movimientos libertarios con estos sectores de izquierda del partido socialista que intentan que intentan esto bueno pues plantear una opción de izquierdas amplia donde pueda aglutinar una serie de gente dentro del movimiento marxista y del movimiento libertario eso fue un antecedente podemos discutir esto si fue interesante o no yo también tengo mis dudas respecto a lo a lo positivo o lo interesante de esto del experimento pero bueno eso es un tema esto evidentemente a debatir nada más gracias ¿queda tiempo para debatir? tenemos corte de hora al fondo un corte de hora ah bueno primero soy José de Nú y simplemente quería aportar pues mi visión particular en ese momento participando dentro del movimiento libertario de donde partíamos pues partíamos de una represión importante donde por ejemplo a mí por hacer una pintada un policía me apuntó con una pistola y afortunadamente no disparó vaya luego yo he sido una de las personas que el sindicato no me gustaba mucho y me parecía muy bien pues toda la vida contracultural que se llevó a cabo en los Ateneos Libertarios y aquí en Madrid en concreto pues de los 10 12 Ateneos Libertarios que había los que enlazaban con la tradición histórica era el Ateneo de la Puerta de Toledo y el resto un poco era de la nueva gente que no había tenido ese enlace con la tradición histórica y nos movíamos pues en diferentes ámbitos de esos Ateneos precisamente cuando el caso Escala detienen a por ejemplo del Ateneo Libertario de Embajador de Embajador de Latina Lavapiés a cinco personas los torturan junto a gente del Ateneo Libertario de Carabanchel recuerdo perfectamente cómo eso influye en el resto de la población incluso en los activistas pues de esta gente que fue torturada unos incluso se hicieron confidentes pasaron a ser funcionarios de prisiones y otros pues se fueron a otras historias fuimos al movimiento ecologista cuando fuimos a ver a Maite del caso Escala que era una niña cuando fuimos a la cárcel de Yeserías a verla continuamente nosotros preguntamos queremos ver a las presas políticas y nos contestaba ah sí las presas terroristas luego ¿qué había llegado a la población? pues un poco el desprestigio de que la CNT era parte junto también con los errores con los grupos autónomos en el 77 había 80 presos libertarios en las cárceles y habían asesinado en esa época a 200 trabajadores y luego por último refiriéndome a la jornada libertaria y al Congreso de Montjuic yo sí que creo viéndolo claro desde hoy del 2017 que ahí CNT perdió el análisis de que el capitalismo estaba cambiando y nos íbamos hacia otro capitalismo diferente hasta que el que había el análisis que se había hecho yo creo que no supimos ver cómo iba a ser el nuevo capitalismo que ya estaba ahí en ese momento nada más gracias muy bien allá al fondo si yo os pediría que ya solamente queda uno pero en fin que fuese un poco más breve porque los compañeros y compañeras quieren necesitar su opinión sobre vuestras propuestas y observaciones yo voy a ser muy rápido me llamo José Manuel he participado en una ponencia en una mesa anterior y respecto de la cuestión política de la CNT me va a estar lo que el compañero último ha dicho yo creo que es un problema eterno e histórico de la CNT que no ha sabido responder nunca dos aspectos muy concretos y muy rápidos uno me ha parecido oír al compañero que nos contara sobre el origen evolución y la transición del partido sindicalista oír decir de la FAI aparte de los de los tres mosqueteros que no me gusta a mí esta determinación esta denominación despreciar el grupo nosotros del que forma parte Durruti García Oliver Ricardo Osán Antonio Ortiz con esa ligereza es verdad es verdad que no se dedican directamente a una labor de sindicato pero es verdad que su papel también fundamental el dinero que sacando los atracos financia una organización que llega a ser hegemónica en la república es verdad no lo tontemos incluso un dato Antonio Ortiz el 18-19 de julio en Barcelona él con su sindicato y era del grupo nosotros de los mosqueteros como llamáis alguno evidentemente frenan a los militares en la Rambla bueno en concreto en la parte baja de la Rambla donde muere a escaso y después se encuentran con el poder político que es uno de los dramas de la CNT en sus manos Luis Compain le dice decidme qué hago García Oliver y compañía Durruti Ricardo Osán etcétera etcétera evidentemente lo que hacen como nunca han tenido experiencia de tener el poder político en las manos lo que hacen es abrirlo a la gente del PON a la gente del SUC etcétera etcétera y terminan lo que terminan los hechos de mayo del año 37 por tanto es un problema histórico lo de qué hacer con el poder político y problema histórico es que en el 33 la CNT se abstiene en el 36 la CNT da libertad para que estudie y una segunda cuestión al compañero que está haciendo la tesis doctoral y que él mantiene que esto del mito del caso escala pues yo como historiador además en historia no existe una sola causa y yo que participé como un jovencelo en la reconstrucción de la CNT en Barcelona sea un poquillo de lo que el compañero Ateneo Anticlopédico decía del mitin de Montjuï y su efecto estaba militando en un sindicato y comprobé cómo crecía y de qué manera la CNT en Barcelona claro que era un problema para Martín Villa y aquellos reformistas del franquismo espabilado que utilizan una parte de la izquierda para salvar el pellejo de aquellos muebles que se les caen claro quien niegue que el caso escala tuvo efecto vamos hombre somos ciegos que la CNT tiene poder autodestrutivo también yo he participado dentro de mi sindicato en aquel tiempo que simultaneaba la universidad con el sindicato de hacer aquella especie de juicios paralelos a los que venían del exilio porque no nos fijamos de ellos claro que tenemos ese poder de autodestrucción obvio y como no hay una sola causa pues metamos ese coste caso escala lo que nosotros mismos hemos hecho y nuestras contradicciones políticas que nos llevan a dividirnos y a subdividirnos CGT para entender que en la transición se nos pasó el tren no porque no creciéramos porque se nos pasó el tren otro foro más listo bueno vamos a pasar la palabra a las compañeras compañeras y compañeros de la mesa ¿queréis intervenir todos? bueno y la chica que preguntó Reyes ¿te han citado? sí bueno sí bueno pues vamos a dar la palabra a ver yo creo que sí no le damos la palabra Carlos algo sí que querría decir que no me tengo pena ir bueno pues por orden algunas pequeñísimas cosas porque ya estamos todos me imagino un poco cansados Juan luego tenemos que hablar tú y yo un momentín ¿vale? estoy de acuerdo contigo lo que has dicho de las jornadas de Montjuic el famoso mitin de Federica Monseni y otros se ve muy claramente en las fotografías de la época ya esa fotografía lo está diciendo todo no tienes que buscar más documentación y es cierto que no lo he dicho durante toda esta etapa que estamos aquí analizando más de la mitad de los afiliados de la CNT de España eran de Cataluña y más concretamente dentro de Cataluña de Barcelona y su área metropolitana eso hace que algunos historiadores como Josep Termes que es un historiador de anarquismo reputadísimo antes de morir escribió un libro muy interesante haciendo el recuperatorio de la CNT toda su trayectoria y acababa él un poco pensando que más que hablar de la CNT en España o la CNT española quizá habría que hablar de la CNT de Cataluña como que el resto ha habido a rebufo del tirón que haya sufrido o bueno había tenido la organización en Barcelona entonces eso por un lado por otro lado así cosas que se me por aquí es cierto que el anarquismo es una ideología política personalmente creo que está de plena actualidad y siempre lo va a estar y es cierto que ha parido una serie de organizaciones entre las cuales está la CNT no es solo y exclusivamente la CNT que es lo que ha ocurrido con CNT que siempre ha sido una organización que ha contado con el mayor contingente humano quizá porque tenía unos objetivos muy concretos dentro del mundo del trabajo y todo el mundo bueno pues hay que trabajar para ganarse la vida entonces puede llegar a más sectores sociales o un número de gente mayor pero no hay que olvidar que dentro del anarquismo hay muchas organizaciones y la CNT es una de ellas importante numerosa pero no la única por ahí han dicho los debates entre los dos tendencias una llamada Apache estas dos tendencias han tenido millones de nombres a cual más surrealistas yo cuando hablo de que había muchas líneas de pensamiento en CNT siempre las hubo si es cierto que se tensó mucho la cuerda a partir del año 78 y la organización que pensad que se había reorganizado en el año 75 en cinco años se tuvo que reorganizar tuvo que hacer frente a las cuestiones más importantes del país tuvo que crecer no tuvo repito ningún tipo de aliado ni político ni económico incluso tenía un exilio se ha ido por ahí la chica que ha preguntado lo del exilio esto lo meto ya como bocadillo porque esto quiero que quede claro la CNT que se reorganiza en el año 75 no cuenta para nada con el exilio se reorganiza con la gente de dentro del país y esta idea yo creo que tiene que quedar muy clara luego el exilio se materializará después por otras vías y por otras causas pero si la CNT renace en este país no es gracias al exilio de acuerdo no sé qué más se me ocurre ah lo de los apaches y tal a mí no me gusta mucho sí que es cierto que se polarizó mucho el tema y hubo grandes tensiones y luego ya hubo un congreso entonces esto nos hace pensar que en el congreso que hubo una escisión que no la hubo en el congreso no hubo escisión la escisión fue después del congreso como había dos tendencias pues ya está se crearon dos sindicatos conocidos como CNT y posterior CGT no es verdad si podemos agrupar dos tendencias va a caer en un lado y en el otro gente de las dos tendencias ¿de acuerdo? y lo de los apaches a mí siempre me gusta esta anécdota que intentaron cambiar los apaches eran los acratas más puros nunca he entendido por qué un acrata muy puro se mete en una organización sindical realmente hay mucha gente que no entiende que hacen juntas las palabras anarcosindicalismo pero bueno esto es otro punto estos apaches estos acratas muy puros llevaron el debate de la propia nombre de la organización de confederación nacional del trabajo a confederación natural del trabajo y esto que nos puede parecer muy gracioso fue tema de muchos debates de muchas asambleas cuando había muchas cosas muy importantes que debatir pero para un anarquista todo es interesante y todo hay que debatir y de todo hay que partir o sea hay que partir de un consenso y de un acuerdo no de una mayoría que se impone sobre una minoría y ya está perdón pero no es lo que he visto yo había mucha gente que quería imponerse el anarquismo también tiene sus cosas no son seres humanos no pueden salir de ello bueno la única pregunta que quería contestar que no está aquí la mujer se había ido es sobre el exilio y es verdad que no no hacía nada para reconstruir la CNT pero lo que sí que hizo al principio de los años 70 se interesó en lo que se iba a pasar porque los grupos autónomos que habían ido allí a hablar con ellos en Toulouse nunca tenían mucho éxito entonces ellos tenían un poco de miedo lo que iba a pasar con la CNT que saldría de su control básicamente entonces iban pensando en crear un FAE yo he hablado con mucha gente que me decían que fueron ofrecidos la FAE el liderazgo de la FAE grupos marxistas también para implantar grupos que se llamaban anarcosindicalistas cuadros para dirigir la organización o sea que estaban interesados en crear su base en España en cuanto a ayuda financiera pero no había mucho pero la documentación que he visto en los primeros años sí que dejaba dinero no era mucho pero dejaba dinero y mucha gente individual también dejaba dinero sé que no dio un respaldo enorme pero sí que ayudó y a veces como no tenía nada y es verdad porque estaban sin nada muchas veces esto fue bastante importante esta ayuda aunque fuera poco o sea que tenemos que tener en cuenta ese aspecto también ya está Javier bueno primeramente decir que lo que lo del apelativo de los tres mosqueteros a a Durruti y demás lo he sacado de las fuentes lo he sacado de las publicaciones sí que es verdad que había un lasso por mi parte de que he asociado a Durruti con la FAI pero de hecho en la ponencia no aparece Durruti en la FAI yo lo lamento para eso ha sido un lasso mental momentáneo el tema que decía Javier que por cierto encantado de conocerte ya hablamos después sí que es verdad que que no debería de hecho en diez minutos explicar el partido sindicalista es un poco atropellado pero sí que es verdad que el partido sindicalista el origen no solamente está de hecho yo lo he comentado Rafael Quiroz viene de la juventud libertaria se encaja en la sede de la calle Montera y pregunta y pregunta la afiliación y demás esa afilia sí que es verdad que el partido sindicalista no solamente tiene un origen el partido sindicalista de la transición vamos a decir no tiene solamente un origen en una organización y vamos lo he comentado lo que pasa que en diez minutos pues se hace difícil explicarlo todo de hecho yo quiero profundizar más de hecho el estar aquí en este congreso es precisamente para conocer a gente que me pueda dar más pistas sobre el asunto y y no estoy haciendo ninguna tesis porque todavía ni he terminado la carrera así que en todo caso sí al TFG sí que es verdad también que yo le pregunté a Rafael porque el partido sindicalista en Andalucía sobre todo en la provincia de Cádiz tenía mucha presencia sobre todo en mi comarca yo soy de Algeciras y en la línea San Roque Algeciras había muchos militantes del partido sindicalista y le pregunté que ese legado como como que se perdió y y me dijo que es que había militantes del partido sindicalista que estaban en los comités de sanidad pública de Máraga que tenía una un papel en la en lo que digamos es en las autoridades policiales en la república de hecho hay un trabajo de este hombre el profesor de la historia contemporánea de la universidad de Málaga Antonio Nadal que habla de que el partido sindicalista de Málaga fue parte activa de la represión hacia hacia lo que consideraban el bando contrario pero no es parte de una guerra por ejemplo lo que estaba comentando antes de que claro es muy frío hablar del partido sindicalista en datos porque hay vivencia a mí me hablaba Rafael de su actividad cuando era joven cuando estaba en juventud libertaria de que las personas mayores republicanas y eso muchos trabajaban de vigilantes las obras y le escondían la propaganda debajo del taburete y escondían a Rafael para que no lo pillara la policía hay veces que lo pillaba pero digamos y después Rafael llegó a ser una persona reconocida en Rota y llegó a tener dos concejales o sea el partido sindicalista en Rota tiene dos concejales en el 79 las elecciones municipales del 79 con una coalición de toda la izquierda al PSOE el partido socialista de Andalucía se sale a última hora que entre ellos estaba el padre de Teresa Rodríguez era del concejal del partido socialista de Andalucía y ¿por qué? porque ha sido una persona que ha estado ahí y en un pueblo como Rota que son 30.000 habitantes eso se lo reconocieron a Rafael por ser un militante activo y eso es una vivencia porque al final si tú haces una actividad sea sindical cultural lo que sea de que te comprometes con la gente al final das resultados y de eso ahí están dos concejales en Rota que es difícil porque estamos hablando de la Andalucía de la tifundista conseguir dos concejales siendo un partido extra minoritario es súper complicado y no sé si nada más contesto yo muy rápido Almudena has dicho demasiado pronto no sé si diría pronto pero a mí lo que me llamó la atención justamente es cómo era posible que tres cuartas partes de la militancia fuera tan joven o sea no joven tan joven y que cosas como incluso el artículo que se ha quedado un poco como lo de demasiado tarde habla de los integrales como si fueran pioneros de lo que luego ha pasado en los movimientos sociales o que que estuvieran en consonancia con el consejismo que estaba a nivel europeo a ver Héctor imagino que es Héctor González ah vale vale hablas un poco de como que llegó tarde también tenía que tener en cuenta que son personas y que creo que además muchos casos sí que tienen militancias anteriores gente que yo sepa gente que viene de la LFR desencantado gente que viene de autonomía y que mucha gente dentro de autonomía mucha gente vio la CNT como el lugar o la casa común de autonomía aunque luego fuera o no fuera por lo que yo tengo entendido a ver respecto más cosas el compañero de de enseñanza estaba por ahí de Madrid que si he intentado o bueno no me estaba escuchando pero da igual que si ha parecido que datos guapo al revés y yo trabajo la historia oral es justamente porque me interesa el tema más humano entre comillas el tema de las emociones y por ejemplo como el anarquismo creo que tuvo respuestas emocionales diferentes por ejemplo la contención que propugnó y que tuvieron los militantes del PC respecto al nuevo marco que se estaba construyendo y he señalado también el tema de la militancia intensa ah Héctor también cuando te decía lo de cuando he dicho los factores internos y los externos quería hacer que es una especie de simbiosis de todos no ninguno ni otro si me he explicado mal lo siento y nada también decir bueno que creo que el año 77-78 como bisagra no solo también mucha gente se va esos años también está el momento del desencanto a nivel de toda la izquierda radical y ya me callo porque soy un poco pesado a veces yo mismo me he criticado también a Miguel por ser demasiado zenetista en la exposición que están julis están mujeres libres está el tema de los atendidos libertarios y que también el tema de la represión les afectó a ellos incluso a niveles como que gente de grupos autónomos fue detenida en los 77-68 y salieron más en la segunda mitad de los años 80 que yo tenga entendido o sea se comieron por lo menos ocho años de cárcel casos que yo conozco o sea una represión que se prolongó se prolongó con la llegada del partido socialista al poder bla 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 bueno pues muchas gracias por estar aquí este coloquio que creo que ha sido interesante y nos vamos a descansar un poco que luego seguimos aplausos 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 Gracias por ver el video